Una casa en un árbol, donde tenga mis dibujos y mis historias, donde canten los pájaros. Una casa en un árbol, con escalera de cuerda, y las comidas que a mí más me gustan. Y la sombra en mi corazón, una parte del bonheur, donde canten los pájaros. C'est lui par moi, moi par lui, dans la vie, il me la dit, la juguette pour la vie. En silencio yo insistía, mi energía tú sentías, y de pronto nuestras miradas fijamente se encontraron. Bastó una mirada, sentí que te amaba, nos faltaron palabras para saber que te amaba. Bastó una mirada, supe que eras mía. Es que el cielo es una vivienda, es una vivienda, es una vivienda, es una vivienda. Oye, chao mamá, guarda con libertad. 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 Porque mi amor yo te convertí, porque yo formo parte de ti, nadie podrá igualarlo así porque así. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Son dos mundos que se encuentran, una noche y nada más Cuando llega la mañana, la sonrisa se les va Son dos historias distintas, que se mezclan sin pensar Que juntando dos novelas, cuentan por el universo Volta al cuore, l'universo Volta al cuore, l'universo Volta al cuore, l'universo Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido Lo partiré, ya no habrá olvido Buena idea, hagámoslo en privado Deja disfrutar de saborearte como helado Vanillo, chocolate, no importa siempre y cuando Gerardo va manejando Manejando, ahí voy manejando Gloria no te mates, te ando de brillar Mis manos se arañaron con tu cuerpo de sal Yo no quiero morir como el águila sobre un volcán Voy a convertirme en un globo de gas Voy a perseguir a la espelda de gas Voy a calentar el arma y se viene grita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Sencillamente por amarte tanto Hoy de la risa del llanto Todo parece poco Debe ser cosa de locos Hasta la muerte por amarte tanto ¿Quién puede separarlos? Cierra los ojos de mí Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado, te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena Tú eres mi escape de la realidad Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Tú eres como un sueño Y de ese sueño nunca quiero despertar No quiero Voy a contar la historia de Paquita La charita más loquita que ha pisado este lugar Voy a decir que era la chara más feliz y más prendida Que yo he visto en mi vida Toma las ocho y ya comienza Y se pita y se peina Y se arregla para ir a bailar Toma las ocho y llega al hogar Y se ve Yo te espero aquí Llámame, llámame Mírame, mírame Bésame, bésame Dime que tú casi, casi me quieres Igual que te quiero Y lo nuestro es amor Por amor y por eso tú Llámame, háblame Llámame, háblame Llámame, llámame Llámame y por eso Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Míralo, ángel desnudo bañado en su voz Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor te estás jugando Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Bebé Te lloré a reventar Bebé Oh no, 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 no No tienes corazón Oh no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora y ahora me un mar Lisa tiene un amor de ultramar Brilla en la oscuridad Su sabor a la primera vez Le hace volver a aprender Las dark ¡Bien! Oh no, 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 no Qué... La nya es de nosa Qué... Solíamos amarnos sola으면서gras Mirada Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, de lo que siento, o sea, te oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, de lo que siento, o sea, te oculté por miedo Puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez de mi parte No te supe querer Y te aseguro que los años que me quedan Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver ¿Y qué puedo hacer si tengo mi alma? Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver ¿Qué pasa? Bombas, bombas Oigo un sonido a través de la ventana Y cuando me asomo ya no queda nada, nada Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas Desde el corazón no digas mi soledad Y el mar de tu amor no tiene final ni pesa Tú no sabes amar Tú eres una veleta Veleta Tú no sabes amar Para olvidar Para olvidar Me dejo amar Pero no siento nada El amor sabe mal Para olvidar Vuelvo a soñar Pero no encuentro a nadie Que te puede ayudar Que te pueda igualar Para olvidar Como la ausencia es sin lención ¿Quién sabrá lo que yo siento? Cuánto di sin esperar No, no, ya no sé ni qué pensar Suavecito, suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Yo te esperaba Inventando saber el color de tu mirada Y el libre de tu voz Fuera de miedo Le rogaba al cielo que te leje Y el cartel Por eso cuando dijo que no me quería Apreté los dientes Dije que me iría Mil pedazos De mi corazón Volaron por toda la habitación Dos mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino Y no La otra es un bello pecado Es amor prohibido Me ahogaba el llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar Y al despertar amor Tiemblo de miedo Y al descubrir que solo estaba en mi sueño No me acostumbro, no No me acostumbro Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Ya no verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte O hasta quererte más Corregos Ya tienen tanto miedo Un poco lo corre Este tonto tosco Lo hubo feo Brincan, brincan los corregos Dentro de un corral Brincan, brincan los corregos Brincan los corregos Brincan los corregos En el mismo lugar Brincan, brincan los corregos Dentro de un corral Brincan, brincan los corregos Brincan los corregos Brincan los corregos En el mismo lugar Hace tres años Te deseo Hace tres años Te respeto Hace tres años Pero ahora no es igual Hace tres años Que te admiro Hace tres años Yo era un frío Ahora te juro Que tú me vas a amar Vi mi rostro Muy dormido Creo que No volveré Me elevé Me elevé Hasta el fin Vi una luz Y escuché una voz En silencio Pintaría de violeta El sol Me arreglaría Para regalarle Las nubes del cielo Atadas con aire Por ella Por ella Tú mi religión Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Te empiezas a la cabeza Te empiezas a la cabeza Y te vuelves tranquila Vendela 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 Tu sabor a miel Tu huella en mi almohada Matándome de ser Yo Paloma herida Voy por la vida Buscándote Muchacho 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 Malo Has hecho de mí Lo que tú has querido Tan solo Con fuerte Me descontrolo Con un solo roce Yo me dedico Quisiera poder Llamar tu atención Y pásate largo Como si nada Y yo aquí esperando Que te des cuenta Que estoy locamente De ti enamorada Muchacho Malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho Malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Sugar Oh Honey Honey Sonrisa de cristal Ojos claros como el mar Honey Oh Sugar Sugar Carita de ilusión Me has robado el corazón Hoy los tiempos han cambiado Todo eso terminó Hoy los negros ya son libres Se ha volado la esclavitud Y es por esa sangre negra Que el Atlántico cruzó Y es por eso que yo canto El ritmo negro del Perú Somos todos peruanos Con herencia ancestral El Atlántico Y es por esa sangre negra Y es por esa sangre negra Que el Atlántico cruzó Y es por eso que yo canto El ritmo negro del Perú Acundo 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 Es verdad Ah, ah Es verdad Ah, ah Es verdad Do you understand? Do you? Do you? Si la gasolina sube otra vez El peso que baja ya dice No sé de nada Porque todo el tiempo Estabas dando Vueltas y más vueltas Que peguen la vida Para tratar de reaccionar Un tango al mando Reboleando la cabeza Como un loco de aquí Para atrás Y para allá Después mi erotía Se me hizo el infrio Casi como todos los demás Lo bueno que tenemos Dentro es un brillante Es una luz que no dejaré Estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí Y hablar No sé cuánto tiempo más Podré Este sentimiento aquí Callar Pero estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí Y hablar No sé cuánto tiempo más Podré Este sentimiento aquí Callar Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Será mi secreto Hasta el final Hasta el final Hasta el final Tened el final Y me rompen mil pedazos ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Paladra se un lenguaje Nuevo que construido Para nosotros Para el amante Perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo no habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Yo repite cada vez que estamos solos yo que trato de acercarme y vos que me decís que no Me siento como un tonto todo el tiempo dando vueltas y aunque haga lo que haga no me pones atención Hey, 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 hay alguien ahí, me estoy hablándole a la pared Hey, 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 hay alguien ahí, me estoy hablándole a la pared Quiero tener tu amor, retenido y rosa Y olvidar por mí el dolor de ayer Cerca de ti, sé tu nombre, sé tu sombra Te daré de rosa la melancolía Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Yo lo consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente Onda, onda se me hace así La vida Estoy parado en medio de la vía Y el alto busque entero Ya no pasa por aquí Onda Cuerpos de luz Corriendo a pleno cielo Cristales de amor amarillo Y dejaré que seas fría Solo podría calentarte Para abandonarme y renacer Un buen ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Detrás de mí, a la gran tierra sobre piedras Ven a te, vete Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí y no ves Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré Quizás si lo quiso el destino, que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás No te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños Ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida Que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo De no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Me pierdo en ti como a tomar contra la roca Bien, bien Y yo te besé Mis labios se pegaron a tus labios Besé Yo te besé Ni tú ni yo podemos despegarnos Bien Es una película que está pasando lentamente Yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Pago al parrol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Libertad Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Cuéntame 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 sobre tu vida Y trataré De quererte todavía Ay Dios Ay Dios Ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba Siempre modelar Ella lloraba Y nadie la consolaba Mi corazón se quiera todo de a poco Y al reaccionar Ella estaba a mi lado Entonces pude invitarla a bailar Se sonrió y me dijo No puedo Acá mi novio te lo va a explicar Un, dos, tres ¿Qué esperas para correr? Era un ponzudo corchulento Tipo Ramos En cada canción Me vas a encontrar Si enciendes la radio No me vas a extrañar En cada canción Y en cada lugar Nuestros amigos me recordarán Cuando leas Cuando leas Un mundo en día Mira bien lo que hay Hay mil cosas Conteniendo el aliento Soy como un haz de luz Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo en día Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Ahí, ahí El veneíto Piensa rosito Y apretadito Y exquisito Pero agarra a tu chico Agarra la cintura Que te ponga el masaje A tu sabrosura Y tu lo agarras Y menea con un sur Ahí, ahí El veneíto El veneíto El veneíto Meneíto 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 Y ahí 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 El veneíto El veneíto María Mercedes Pa' servirle a usted De mi familia Me encargo yo Mi madre no Usaba tu luz ¿Por qué mi padre Jamás Su Dios María Mercedes Para subirle a usted Un buen día Mi sombra envió Y me conoció Y al morir un montón De todo Una canción de amor De la penumbra Siento que nace una luz Siento tus manos Y presiento Que eres tú Que estás muy cerca No puedo creer Que tu amor Abrió mi puerta Una canción de amor Si no vale lo que piensen A ver De mi vida Y estoy así Porque me vale 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 Me vale todo Me vale Vale Me vale todo No me entiendes No comprendes Y a mi modo Porque me vale Vale Y jamás Seré feliz con él Y en su mirada Yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Y un ladrón Bravo Si, si, si Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué Todos tenemos Alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelva ni más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Que de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo Bien Que de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Morir para ti Y muriarte en un mundo de amor Intentado de prevenir ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Y en Colombia? ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujer de gota Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Nada escucha los hombres con el Mujeres con el Magic running Proyecto uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Corazón Soñador No sueñes tanto Que el amor Es el amor Y es lo único que importa ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no? Cuando venga la aurora llena de goces, se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces, se fundan en una sola tu alma y la mía Te iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, beso Bailaré con las estrellas para entrar en tus sueños Liberado de promesas Y cada paso, cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas con mi amor Buscando en tu universo Vanás Déjame mostrarte un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro tus ojos Si eres de los que nos vienes, a galeras a remar Si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Como yo no sé bailar, a galeras a remar Luna, tú te lo ves Dile, cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría? Toda mi vida, quiero ser el único que te muerda la bomba Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume de luz Suave, amor sin brisa Como siempre te soñe, como siempre te soñe Como la brisa del verano Suave, como las bordas se abran Suave, como se prisa, como siempre te soñe ¿Quién diría, quién diría, quién diría que son años ¿Quién te contacto? Él mueve la cinturita Y las muchachas lo miran Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si, ¿quién te va a gustar? El baile del perro ¿Quién te va a gustar? Son humanas condiciones ¡C'mon! 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 Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Y fuiste de mañanita Serías de la misma rabia ¡Upa! ¡Ay hombre! En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Y esa canción que sigue tonando Con la sangre sigue llegando Por más fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja Tierra y sigal La tierra suspira Si no te ve más Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Dime adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Otra no puede haber Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Matador 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 Si no estuviera mejor Matador 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 ¿A dónde vas? Matador 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 Matador